Hola, en el video de hoy te voy a hablar de 8 errores financieros que lamentarás en 10 años. La mayoría de las personas que miran este canal son menores de 25 años, así que puede ser difícil imaginarte cómo serás en 10 años, qué en qué casa vivirás, cómo será tu vida, cómo te verás, etc. Y en el camino aprenderás muchas lecciones a base de tu experiencia. Pero por qué no, en vez de tú vivir los errores, puedes aprenderlos de alguien más. Dicen que la persona inteligente es la que aprende de sus propios errores y la persona sabia es la que aprende de los errores de los demás. Así que en este video te voy a hablar de 8 errores financieros que no quiero que cometas en los próximos 10 años y así puedas tener una vida financiera estable y positiva. Por cierto, este canal está a punto de llegar a los mil suscriptores. Hola, Miguel Editor aquí. Este video fue grabado antes de los mil suscriptores, pero como tuve unas situaciones no lo puedes subir. Muchas gracias por hacer crecer esta comunidad. Espero que les gusten los videos que hago. Y bueno, muchas gracias. Continuamos. Así que aniquil el botón de like y destruir el botón de suscribir para poder unirte a esta comunidad tan bonita que has estado creando durante los últimos meses. Además, voy a cumplir 18 este 20 de marzo. Este video iba a ser para antes del 20 de marzo, mi cumpleaños, pero como dije no se pudo. Ahora sí, continuamos. Así que como un buen regalo, podrías quizá suscribirte y darle like. No me sigo. Sería un buen regalo. No me sigo. Bueno, sin más introducción, empezamos. El error financiero número uno es tener demasiadas suscripciones. Estamos en un mundo bastante globalizado y digital en el que cada vez más el modelo de negocio ha pasado de tú me das tanto dinero y yo te voy a dar este producto completo a que tú me pagas tanto mensualmente y yo te voy a dejar usar mi producto. Esto lo podemos ver, obviamente, con diversos servicios de streaming de películas y música como Spotify, Netflix, Prime Video, etc. Y esto no pasa solamente en el área del entretenimiento. Por ejemplo, el programa que estoy utilizando ahora para editar este video que estás viendo es Adobe Premiere Pro, que es de Adobe, y ellos cobran aproximadamente 30 dólares al mes. Y eso es en todo. Hay suscripciones para todo. Es una epidemia del modelo de negocios de las suscripciones. Y esto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo lo veas. Por ejemplo, puedes utilizar un programa durante un cierto periodo de tiempo y luego desuscribirte y ya. No sería el caso si lo hubieras comparado completo y pues ya no lo puedes devolver. Uno de los contras de las suscripciones es que no ves en el estado de cuenta o en tu cuenta de banco el golpe de lo que estás perdiendo directamente. Ejemplo, si compras una televisión por 500 dólares, tú ves directamente cómo están bajando esos 500 dólares de tu cuenta. En cambio, cuando tienes muchas suscripciones, solamente ves cargos pequeños que no se sienten como tanto, pero que en conjunto suman bastante dinero. Dinero que podrías utilizar para otra cosa si realmente no necesitas de los servicios de sus suscripciones. Por ejemplo, ¿tú de verdad necesitas Netflix, Prime Video, Ulu, Disney Plus y Claro Video? ¿Todos esos? Conozco varias personas que cuentan con todos esos servicios de entretenimiento de películas. Y digo, ellos pueden hacer lo que quieran con su dinero, pero ¿de verdad? Considero que este es un problema de nuestra generación y de las generaciones futuras el estarnos suscribiendo a tantos servicios. Entonces, si te vas a suscribir a algún servicio, te recomiendo que sea algo que te traiga mucho valor o que sea necesario. El segundo rol financiero que lamentarás en 10 años es no haber deducido tantos impuestos ni aprovechar los hoyos fiscales. Dependiendo de tu situación financiera y cuánto dinero ganes o cuál sea tu puesto de trabajo o bueno, cuál sea la manera en la que tú tengas ingresos, vas a ver los impuestos de manera diferente. Si eres un empleado, probablemente tus impuestos ya te los restan de tu salario antes de que te lo den, así que tú no te preocupas demasiado por eso. Y si eres un empleado o un empresario, creo que tienes una buena idea de los impuestos. Y creo que todos estamos de acuerdo que tu dinero está mejor en tus bolsillos que en los de algún político. No voy a hablar específicamente de cómo deducir impuestos porque no soy un profesional en el campo, pero te recomiendo que encuentres algún contador público que se adecue a tus necesidades. Dependiendo de la calidad del contador, ellos te mostrarán diferentes maneras en las que tú puedes deducir más impuestos y así ganar más dinero. Porque lo que ahorras se puede considerar como ganancia. Digo, si ya no estás perdiendo ese dinero, significa que lo estás ganando. Hay gente que se pone a discutir sobre eso. Esos contadores expandirán tu mente a la gran cantidad de cosas que puedes hacer para no pagar tanto a los políticos. Desde comprar artículos relacionados a tu negocio que son deducibles o seguros de vida o seguros de hombre clave, etc. Pasando al siguiente punto y basándonos en el anterior, uno de los errores financieros que lamentarás en 10 años será no comprar seguros. Mira, yo estoy muy de acuerdo con la idea de que los seguros son una parte muy importante que debe ser parte de tu seguridad y de tu plan financiero. Especialmente los seguros de gastos médicos y vida. Por ejemplo, con suerte nunca has pasado por un caso en el que te rompas el brazo, una costilla o necesitas una cirugía de corazón o no tengas una enfermedad grave que necesite ser curada en un hospital. Y si te ha pasado, ya sabrás que es algo muy caro. Hay personas que han perdido sus fortunas por enfermedades como el cáncer u otras enfermedades crónicas. Y si hubieran tenido un seguro de gastos médicos, esto no hubiera pasado y no hubieran perdido tanto dinero. Si no sabes cómo funcionan los seguros, básicamente tú los contratas y les pagas una cierta cantidad cada mes y ellos te protegen en caso de que ocurra algo. Si te llegaras a enfermar, tú pagarías un poco y ellos pagarían lo demás. Y muchas personas no contratan seguros porque piensan que solamente es un desperdicio de dinero que se va a los bolsillos de otra persona. Y que nunca han tenido un evento de salud grave y que quizá nunca pase. Pero uno no se da realmente cuenta del valor de un seguro hasta que pasa algo. Por ejemplo, hace unos dos o tres años mi abuela paterna falleció, pero antes de ello estuvo hospitalizada durante varios meses en el hospital. Tenía cáncer. Y debido a que ella contaba con un seguro de gastos médicos mayores, mi familia tuvo que pagar bastante menos dinero de lo que hubiera pagado si no lo hubieran tenido, el seguro. La compañía de seguros pagó casi todo lo que costó la hospitalización. Y aunque finalmente mi abuela haya fallecido, mi familia está satisfecha de que al menos dieron el máximo posible. Y ese solamente es un tipo de seguro, los gastos médicos mayores, pero hay muchos más. Por ejemplo, los seguros de auto en el que si te chocan, bueno, tú pagas un poco, pero la aseguradora paga lo demás. O los seguros de vida en los cuales si tú falleces, les dejas dinero a tu familia. O seguros de hombre clave, si eres un empresario y quieres deducir impuestos, este seguro podría ser una buena opción para ti. El punto es que es una decisión muy sabia contratar seguros lo más antes posible para que sí puedas ahorrarte mucho dinero cuando llega una situación de emergencia. Y como mencioné antes, uno no se da cuenta del valor de un seguro hasta que ocurra una emergencia. El cuarto error financiero es invertir en el mercado de valores sin saber nada. Cuando inviertes en la bolsa sin saber nada, estás básicamente apostando. Es como si fueras a Las Vegas, una maquinita y nomás le metieras dinero y pues a ver qué sale. Porque no hiciste ningún análisis técnico ni fundamental para saber si realmente la empresa vale que tú pongas dinero ahí. Porque quizá el siguiente día vaya a caer o quizá pueda subir, pero no lo sabes. Estás básicamente jugando con tu suerte. Y la suerte no es algo en lo que te puedas basar en realidad. Hay personas que han perdido cientos de miles o millones de dólares en la bolsa porque no sabían qué es lo que estaban haciendo y nos metieron dinero a lo tonto. No hagas eso. Si piensas invertir en la bolsa, te recomiendo que dos meses antes o tres meses antes empieces a investigar y te pongas a estudiar sobre realmente qué es la bolsa, cómo funciona, cómo puedo saber si una acción va a subir de precio, etc. Y entonces, después de que te hayas educado sobre este tema, entonces puedes poner tu primer peso o tu primer dólar en una cuenta de broker. Hay muchos lugares en los que puedes aprender sobre esto como YouTube, cursos en línea, libros o el internet en general. Así que realmente no hay una excusa para poder decir no, es que no conozco a nadie que sepa y no hay lugar para aprender. Si de verdad quieres aprender a invertir y sobre la bolsa, no hay ninguna excusa para decir que no hay fuentes de información ya que básicamente tenemos todo el internet con información gratis para nosotros. E invertir sin saber nada es un error muy grande que la gente comete bastante seguido y que es un error bastante caro del que muy seguro te vas a arrepentir. Error número 5 es no mejorar tu nivel de crédito. Como voy a mencionar en otros videos, tu puntaje de crédito es básicamente como tus calificaciones de la escuela, pero estas sí sirven. Este puntaje te permite conseguir créditos para diversas cosas como carros, casas y demás. Y cuando puedes pedir créditos al banco, puedes utilizar el apalancamiento y utilizarlo para hacer dinero. Un ejemplo muy popular, en vez de pagar una casa a precio completo, pagas 4 mensualmente con hipotecas. Esto depende de tu nivel de riesgo, pero no puedes hacer este tipo de negocios si no tienes un buen nivel de crédito. Y se ha visto que la mayoría de la población ni siquiera sabe qué es el nivel de crédito o mucho menos cómo crecerlo. Eventualmente haré un video en específico sobre cómo crecer tu puntaje de crédito, así que suscríbete. Pero lo que te debes de llevar este video es que el puntaje de crédito es algo muy importante y debes tomarte el tiempo para aprender sobre él y cómo crecerlo. El error número 6 es no aprender sobre educación financiera. Yo sé que suena difícil y complicado la educación financiera y que necesitas ir a una universidad a estudiar economía o algo así para poder aprender sobre ello, pero realmente, como mencioné antes, la información está gratuita en el internet, solamente necesitas tomarte el tiempo. Y la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Entre más aprendas, más valioso serás y entre más valioso seas, más vas a poder ganar. Es la ley del capitalismo. El que provee más valor a más personas es el que gana más dinero. Pero además de ganar más dinero, vas a poder aprovechar el dinero que ya tienes de manera más efectiva, que te traerá mejores dividendos en el futuro. Por ejemplo, ¿sabías que el 70% de los ganadores de la lotería terminan quebrados en unos cuantos años? A pesar de que recibieron un millón de dólares o más. Esto es porque con el dinero no llega la educación financiera. Estás solamente cometiendo los mismos errores financieros, pero con más dinero. Si antes hacías algo mal que te costaba 100 dólares, ahora haces algo mal y te cuesta 10 mil dólares. Entonces, solamente los mismos errores, pero más caros. E incluso lo puedes ver al revés. En vez de que con el dinero venga la educación financiera, con la educación financiera viene el dinero. Y créeme que la persona que ha leído solamente un libro sobre educación financiera o que ha visto un video o que se ha educado sobre este tema al menos un poco, ya sabe más que la mayoría de la población. Entonces, vas a estar un paso más arriba en cuanto a este tema. Juntarás más conocimiento y como ya sabemos, el conocimiento aplicado es poder. Y si dejas que pasen 10 años y no aprendes nada sobre este tema, cuando ya te avisé ahorita, te vas a arrepentir bastante. El error número 7 es tomar dinero de tus fondos o inversiones a largo plazo. Creo que en el nombre se indica que esas inversiones son para el largo plazo. Es decir, que no debes tomarlas antes de tiempo. Porque así no vas a aprovechar todo el poder del interés compuesto o utilizar ese dinero para lo que lo designaste inicialmente. Por ejemplo, si estás ahorrando dinero para tu retiro, y bueno, la edad de retiro puede ser diferente para cada persona, pero digamos que son tus 65 años y tienes 30 y quieres comprar tu nuevo auto y tomas el dinero de esos fondos, cuando tengas 65 y no tengas dinero, te vas a dar cuenta que eso fue una muy mala decisión. Considero que hay mejores opciones que tomar el dinero de tus inversiones a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que he dicho bastante es que debes de tener un fondo de emergencias para utilizarlo en... ¡Emergencias! Todos debemos de tener una cierta cantidad de dinero designada en caso de que ocurra algún accidente y que pueda cubrir nuestros gastos de un mes a un año. Hay personas que ven mucho más grande y dicen no, si pasa algo muy grave, entonces un año a dos años a tres años. Pero de un mes a un año es bastante razonable. Aunque entre más, mejor. Este fondo de emergencias debe ser el único dinero que toques en el evento o la situación que esperemos no pase, pero si pasa, el único dinero que debes de tocar. Porque tus inversiones a largo plazo son algo que necesitan tiempo para crecer. Por ejemplo, si inviertes en fondos indexados, tú ya sabrás que si realmente quieres ver beneficios de ellos, tienes que invertir con el tiempo y las gráficas con los fondos indexados siempre van hacia arriba cuando les das varios años. Pero si retiras el dinero a la mitad de la gráfica, te darás cuenta de todo lo que pudiste haber ganado si tan solo hubieras dejado tu dinero ahí y te aseguro que te arrepentirás de ello. Aunque claro, si la situación es bastante mala, vas a necesitar recurrir a tus inversiones a largo plazo y no hay pena en ello. Pero si lo haces, procura reinvertirlo y llevar tu cuenta a donde estaba antes de que tú tomaras ese dinero. Y así es como darle un golpe a tus inversiones, pero como con un peluche en tu puño. El octavo error financiero es comprar demasiada casa. Cuando digo comprar mucha casa, no me refiero a que compras muchas propiedades, sino que compras demasiados metros cuadrados de una sola casa en la que tú vives. Esto pasa con muchas personas que empiezan a ganar mucho dinero y quieren llevar su estilo de vida de 0 a 100 en unos cuantos días o meses y compran demasiado espacio para ellos que no necesitan. Y si lo miras bien, entre más espacio, vienen más dificultades. Tardas más en llegar de un lugar a otro, se ensucia más rápido y tardas más limpiando, etc. Hay millonarios como Alex Becker que vendieron sus mansiones y Lamborghinis porque era demasiado trabajo. La casa solamente la usaba para fiestas y mantener un estatus social alto, pero después se cansó de todo eso y ya no le importó el estatus social ni cómo lo veían las demás personas, así que era demasiada casa para él. También los carros nomás eran para mantener un estatus social alto y como le dejó de importar eso, pues no había necesidad de un auto tan caro que tomara tanto mantenimiento. Esa es la cosa con lo caro, te toma más esfuerzo mantenerlo en buen estado. Entonces compras solamente el espacio que necesites o que piensas que te va a dar valor y no solamente por el estatus social. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para ver videos como este todas las semanas. También checa mi playlist Ganar dinero en el que hablo de maneras para aumentar tus ingresos. Y mi otra playlist, Ahorrar dinero en el que hablo de maneras de reducir tus gastos. Sígueme en MiguelMesaML para ver un lado un poco más personal de mí y nos vemos en el siguiente video. ¡Éxito!